¡Bum! Se ha convertido de la noche a la mañana en Los Lobos, el arma de, ¡Bum! Y el programa se estrenó en 2014, hace ya cuatro años, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha erigido como la gran revelación de la cadena. ¡Bum! Tanto es así que la competencia se ha tambaleado por la subida de este concurso que arrastra a toda la parrilla de Antena 3. Pero el hecho de que la audiencia de Bum haya subido tanto tiene nombre propio. Los Lobos son los concursantes que más tiempo llevan en el programa y se han convertido en toda una institución. Que lleven tanto tiempo en el concurso a fidelidad a la audiencia, Los Lobos llevan ya más de 300 programas en el concurso presentado por Juan Rabonet. Eso ha ocasionado que la audiencia quiera saber qué es de estos cuatro hombres que están haciendo historia en la televisión. Ya se han convertido en parte de la familia. Y es que hay programas de televisión que han durado mucho menos en pantalla que estos concursantes. ¡Bum! Mantiene un 17% de cuota de pantalla media. La audiencia ha respondido y Antena 3 sabe que no puede perder a estos concursantes. Sin embargo, la suerte está echada. En lo que va de septiembre, ¡Bum! Mantiene un 17% de cuota de pantalla media. Se ha convertido así en el concurso más visto casi todos los días y logra su segundo máximo histórico por segundo mes consecutivo. Las consecuencias que Bum mejore ha cambiado muchas cosas de la televisión. Por un lado, Telecinco ha tenido que reaccionar y cambiar el plató de pasapalabra porque no se podían permitir que su concurso bajase tanto en audiencia. Y es que esta franja horaria es clave para lo que viene después, los informativos. Si el informativo de Pedro Piqueras hacía tan buenos datos en Telecinco era porque pasapalabra le dejaba una media excelente. De hecho, conseguía muchos días ser el minuto de oro. Que pasapalabra baje implica una bajada de los informativos de Telecinco y eso le hace mucho daño a la cadena. Que pasapalabra baje implica una bajada de los informativos de Telecinco por el contrario, que Bum! Suba ha provocado que el informativo de la noche de Antena 3 Noticias también haya crecido. La segunda edición se encuentra en sus mejores momentos desde 2012. Y eso es gracias, en parte, y al arrastre que le deja el concurso de Juan Rabonet. Gracias a la subida de Antena 3 Noticias 1, por la ruleta de la suerte, y Antena 3 Noticias 2, la de a tres medias se ha convertido de la noche a la mañana el líder de informativos. De ahí que los lobos se hayan convertido en los niños mimados de Antena 3. A pesar de que la competencia arrase en prime time, como pasó el pasado jueves con GHBIP 6, Antena 3 puede sacar pecho de mantener una buena media. De hecho, el liderazgo por el mes está cada vez más ajustado debido a estos cambios en la programación de Antena 3. Tanto es lo que Antena 3 le debe a los lobos que la cadena ha decidido adelantar gran parte del dinero que llevan acumulado e ingresárselo en sus cuentas. Los concursantes llevan ya más de un millón y medio acumulados y Antena 3 ya les ha ingresado 750.000 euros. Punto. Esto responde a la confianza que reposa la cadena en ellos y a saber lo importantes que son en estos momentos para toda la cadena. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.